Empecé como a los 21 años, me recibí de publicista. Y en la facultad me daban como mucho redacción. Yo tenía así como ganas de imagen. Entonces me regalé un viaje de egresados a Perú y ahí me encontré con un montón de gente haciendo fotos. Y bueno, cuando volví dije, bueno, voy a hacer un curso. Pero para ver qué hacía de mi vida en realidad. Y después me terminé como enamorando de ese mundo y decidí conjugar las dos cosas.